Jaripeo de las estrellas con Luis de A. ¡Salida de este sueño Guajiro! ¡Ahí está! Yoca y Armón, a niño regal de Acapulco, haciendo valer el poder del gancho, en esos giros, a lado derecho. El niño regal de haciendo valer su poder, un chamaco que no cree nadie. ¡Señor Guajiro hace lo imposible! Solito Toro, solito Quinet, viene el segundo aire. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!